El PSOE insiste en que el contexto nacional no afecta al asturiano, pero Izquierda Unida y Podemos discrepa. Esta mañana en el Parlamento, Gaspar Yamazares dejó claro que se ha roto la confianza y que Izquierda Unida, que apoyó la investidura de Javier Fernández, pasará de colaborador a oposición, aunque no descarta pactos puntuales. Le encontraremos a un Partido Socialista que quiera patelear por la mañana, durante el día, y que por la noche seguirá firmando acuerdos fundamentales, porque creo que la entente asturiana, el entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista, se ha exportado definitivamente al resto del territorio.